Hola chicos, soy Harry y bienvenidos a un episodio más de Road96 No sé cuántos queden, deben de quedar poco, ¿vale? Deben de quedar poco ¿Eh? ¿Qué pasa? En el muro, ¿qué ocurre en el muro? Ah, claro, lo que pasó antes, cuando liberamos a... Pasó es Me mataron, ¿os acordáis? Como han querido silenciar eso, ¿no? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ha ganado mucho terreno a Flores Vale ¿Cuántos me quedan? Tres Este mismo, me da igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 He terminado 7 ya No, he terminado 6, estoy como el séptimo Vale, Zoe está terminada Nos quedan los demás Supongo que en este capítulo terminaremos algún otro personaje Tenemos que terminar algún otro personaje Seguramente John, Fanny, Alex, Sonia O Jarod Porque están y Mitch, si 48%, tío Yo creo que queda una interacción con cada uno, ¿eh? La M, pero mal hecha, ¿la veis? Some like it hot La M de McDonald's, pero mal hecha Qué cabrones Dios Full desastre todo, ¿eh? Garabatear No voy a garabatear a Flores Cajero, no tengo dinero Cállate, anda ¿Qué opinión son las sesiones? ¿Prinisa del senador Flores? Eso es verdad Creemos que un dirigente es mejor que otro Pero hay que verlo cuando tiene el poder que tienes Al que ha sustituido, ¿sabes? Eso es totalmente cierto Tomar aperitivos Me sorprende lo fácil que es robar en este juego Forzar cerradura Llave del coche Ahí no puedo entrar Takes and snacks Qué boba la moto ¡Eh! ¿Está la moto de Stan y Mitch? ¿Estarán aquí? Garabatearlo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué miráis? Voy a pegar a su hamburguesa Qué rico, tío No quiero No, ni una Y yo ¿Te crees que yo quiero vagar por ahí? Encargar algo Estoy bien ¿Me ha salido gratis o qué? ¿Bajas hacia el muro? No sé Con las brigades Puede ser demasiado válido Para mi gusto Oh, no ¿Qué pasa? Esto aquí, señoras y señores Es lo que se llama Un robber No hay nadie No hay nadie Lleguen, solo toma lo que quieras Tenemos hamburguesas Tenemos frijos ¿Estás segura? ¿Dónde está? Eh... Este es el Super Surper ¡Felga respuesta, friendo! Estoy tomando una guna Bueno, guna o no El Super Surper todavía no tiene el seguro Bueno, bro, realmente No hay seguro en el Super Surper Pero el Super Surper, como Todavía tiene un registro, bros ¡Ahora estás hablando! ¡Bajos! ¡Dame la caja para el loot! ¿La caja? ¡Qué idiotas son, de verdad! No se hace muy bien esto, eh ¡Qué idiotas son, de verdad! ¡En caso de que alguien venga! ¡¿Estás matando, Mitch?! ¡Yo puedo ayudar! Mantengamos la calma Vale, no se debe quitar Full ball Su dinero, por favor Eh... Yo tengo un plan mejor ¡Dame el dinero! ¡Qué, estoy en ello, bobo! ¿Y el chaval de aquí? Señores, por favor Me recuerda a la escena final de Pulp Fiction, tío Estará bien, lo prometo Hayate con el corazón Me da igual Es lo posible para que esté calmado Me da igual Ni todo el dinero ¡Para mí, por favor! ¡Para mí, la hijo! ¡Para mí, la hijo! Si les damos el dinero Si les damos el dinero Se irán Tengo un plan No se preocupe Por favor ¡Toma! Ya estaría Ya está, ¿no? No hay más La señora trama algo ¡Ja, ja, ja, ja! Soy un puto chivato Mata Matadla Ya estaría, loco Que no hay más dinero Que no hay más clientes, bro Vale, gracias Ok, sí que ya está Tome Tanto, no quiero comiéndome una hamburguesita Y me convierto en un puto tracador de bancos 122 dólares No merece la pena El mejor robo de estos Son unos desgraciados, eh Eh, ¿sabéis lo del adolescente que murió? Es que os acordáis, ¿no? Que me mataron por salvar a Zoe Un nuevo líder para Patria Para Petria Por favor, no me hagan daño Dejad que me vaya, ¿no? Claro 30 pagos, loco Han ido casi a partes iguales Casi Que estáis perdiendo dinero, tontos Son unos personajes, eh Son unos personajes, tío Eh... Puedo ir caminando Puedo ir en coche Puedo ir en coche, tío Igual me puedo encontrar a Alex o a Fanny Y ya de paso, pues amplio un poquito La experiencia con ellos Voy a intentar rusher en este vídeo Este capítulo, eh Lo voy a intentar rusher Claro, no depende de mí No depende de cuán largo sea todo 62% Ha subido un 14 solo Está en Image Police Academy Vale, seguramente nos encontremos a Fanny, ¿no? Los papeles del vehículo Objeto conseguido If that's what the people want Then they should have this Petria, after all Is a democracy Petria es una democracia Me parece tan increíble Estas... Estos regímenes, tío Que... ¿Cómo en sus conciencias Son capaces de hacer y decir Todas esas cosas, ¿sabes? Mira, Fanny Qué susto me da Por supuesto, señora ¿Tienes miedo del día de las elecciones? ¿Qué opinas del niño que murió cruzando? No hubiera pasado con Flores Aquí los tiene Se los voy a dar, ¿eh? Me acabo de afeitar Me tocas la polla, Fanny Tonta eres, de verdad ¿Qué ha pasado? Uh, guapo Me acuerdo de este juego, ¿eh? ¡Yuhuu! ¿Y si me estampo de frente? Pelusilla me llama, ¿sabes? Que sí, hija Que no puedo pisarle más Que este coche tiene más años Que el cagar sentado Bueno, qué frenetismo, ¿no? Qué locura Que no los vamos a perder Que no O sea, cuando vas por la carretera Solo No hay ni un coche Persecución De repente Hay un concierto de Justin Bieber Acaba de popear eso a la izquierda ¿Lo habéis visto? Bueno, ¿cuánto más tengo que hacer esto? Que está guay el minijuego Pero Stop Ya Boom Fracaso, ¿en serio? ¿De verdad vas a hablar de seguridad? Esta es de broma, ¿verdad? Es una trampa ¡Que no! Que me quiero quedar Quiero ver qué está pasando Porque no me da la opción De quedarme Está mi mamá, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Pasé del gobierno Accedo a nuevas opciones de diálogo Al hablar con la poli ¿Qué pasa? Ah, la gasolina, ¿no? Ah, mira La habilidad de Fanny No la teníamos Es la única que nos faltaba Me he hecho como 1200 kilómetros Fanny 82% Pues con yo me quedarán dos Una con Fanny Una con Alex Dos con Stan y Mitch Dos con Sonia Y dos con Jarod Me quedan como 10 interacciones Esos serán Por lo menos este capítulo más Y otro Yo creo O quizá otro más No lo sé Yo creo que por lo menos Quedan 10 interacciones Con cada persona O sea, con todos Aquí queda una fiesta Burning Eh, aquí está la Sonia Qué asco de tía, loco Eh Me marcaba algo aquí, ¿no? No me marcaba algo aquí Ah, no Era el tablero este Pero cierra el coche, ¿no? Róbaselo La tercera persona O sea, que Jarod puede estar aquí Sonia Sánchez Esta es una partida Para las personas importantes Solo, honeybuns Lo que es por eso Adam no puede entrar Oh, oh, oh Ella te ha quemado ahí Bueno, ¿estás famosa? Sí Puedo entrar Bueno, barco ¿Qué? Salud, Adam Que maltrata el pavo este Y el tío Bastante imbécil, eh Cuálate por ahí, ¿sabes? ¿Te persigue un psicópata? Tienes razón con lo del miedo Vivo con miedo Tu voz es distinta, ¿por qué? Acento de paleta, ¿no? ¿Sabes algo del adolescente que murió? Es como si algo... Flores reducirá el número de policías Ah, vale ¿Esta no es una cita? Eso es adorable Y me quiero divertir contigo ¡Torra! Tum, 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 tum Espérate Voy a grabatear ¿Qué quieres, chico? ¡Pues sexo! ¿Qué voy a querer? Cajero ¿Este no es el de la puerta? ¿Hay juegos? ¿Dónde están los baños? ¿Qué clase de fiesta es esta? Así es Bueno, me da igual todo lo demás Te lo estás marcando, ¿eh? Me estoy mareando ¿Puedes parar? ¿Esto qué es? Jugar a las latas A ver Vaya juegazo, ¿eh? Impresionante Patada ¡Ay! Insignia de botante de Tyrak Con menos marca Conseguiré más chapas Ah, esto es full chill, ¿no? Aquí es para relajarte Supongo Alimento Beber ¿Quién es toda esta gente? Bueno, lo dudo un poco, ¿eh? Discrepo ¿Puedo robar alguna tarjeta? Seguro, ¿eh? Porque hay un cajero Parece que está todo súper vacío, ¿no? ¿Qué pasa, crack? Te reviento, ¿eh? Buah, a mí este juego me encantaba de pequeño, tío A mí este juego me flipaba de pequeño, tío ¿Jugar con los colegas a esto en los arcades? Como niños chicos, tío Toma, hostia Otra más Aprende a jugar, anda Recoger Ah, dinero Jugar por un dólar Tanques Ah, mira, el de los tanques El de los tanques del... Del Alex Cállame la polla ¿Qué más hay por aquí? Esto es un trilero ¡Te amaneces jugar! No, sí Esto es tan trucadísimo, lo sabéis, ¿no? Nunca hay bola Y tú ganas ¿Ves? Es simple Tú ganas rápido para mí ¿Un otro truco, joven? Oh, y tú puedes poner una venta, también Vale Si ganas, ganas doble Media Oh, me gusta eso Y ahora voy a tomar tus ojos De la copa ¿Losos? Aquí vamos Increíble ¿Un otro truco? Voy a entrar en esto Puedo un poco De mi propio La señora ha hablado Venga, vale Cerca del baño Ah, para allá, ¿no? Ah, creí que había un billete ahí Cartera ¡Hostia, el Jarrod! La van a matar La van a matar Que la maten, coño Me suena la polla Es mala gente la tía ¿Qué otro juego sabía? Tengo tu cartera Ese tipo da miedo Claro, todo, todo Es imposible perder aquí O sea, soy muy bueno aquí Dale, yo confío No puedo perder 80 pavos Retrasado Sobre ese tipo Estoy un poco asustado Estoy preocupado por ti Estás en peligro ¿No has visto nunca Un tipo raro? 200 pavos tengo No Vale, si es lo que quieres Me da igual que la maten O sea, me da exactamente igual De hecho, quiero que la maten Supongo que esto avanza La relación Esto avanza La relación De Jarrod Y Sonia ¿No? Un tipo raro Pero estaba hablando de ella ¿Qué le ha dicho? Es una fiesta muy rara ¿Quién es toda esta gente? Y eso ya lo hablamos antes Coño Dame alcohol Dame alcohol, ¿no? Eh, no está Sonia ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estará su cadáver En alguna parte, ¿no? Sonia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Bitch! No Vale ¿Qué hago, tío? ¿Y tú no me dices nada? ¿Habéis visto a Sonia? No, no lo hemos Lo siento Hay otros peces en el mar No te preocupes Ah, está en la limosina Pero creo que el psicopata Estaba ahí Me huele mal esto, ¿eh? Coño, qué susto Me huele raro Que estén en la limosina Así de repente, ¿sabes? Pues nada ¿Y tú no me dices nada? Autobús Cojo el taxi Le echamos un par de huevos al taxi Llamar a casa Esa es Fanny, ¿no? ¿Quién eres? Ah, no Los han arrestado Que te den Torra Puede que me encuentre a Yaro Ahora, ¿eh? Happy taxi Pero lo dejamos por aquí, ¿vale? Ah, me quería rushear este episodio Pero Media hora ya es mucho No me ha llevado a ningún lado, coño Informer Ah, no No es No es Yaro Golpear Tú Perdiste Vale, lo dejo por aquí, chicos Con Yaro no me ha subido Con Sony así me ha subido un poco En fin Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chao ¡Gracias!